Auto 060 con Javier Bola De regreso aquí en Auto 060 en la cobertura de la lanzamiento mundial de Lamborghini Huracán Y en este segmento vamos a hablar con Mauricio Reggiani, el director de investigación y desarrollo de automóvil y Lamborghini Quien nos va a dar las especificaciones técnicas de este fabuloso nuevo vehículo del fabricante italiano Bueno Mauricio, muchas gracias por esta gran experiencia Y el nuevo huracán aquí en el circuito de Ascari, fantástica, felicidades primero de todo Gracias a ti y creo que esta fue nuestra misión en el principio del proyecto Para poder satisfacer a la gente en el circuito y después también experienciarás en la calle pública Y para dar a todos este tipo de posibilidad Así que todo tu trabajo, el desarrollo y la tecnología que colocó en este carro Fue posible que sea el mejor en ambos lados, como has dicho ¿Puedes explicar un poco de los aspectos técnicos de eso? Como el diseño, el diseño, la suspensión y todo eso? Sí, lo definimos completamente el huracán que es el sucesor del Gallardo Empezando con el diseño del vehículo del carro Haciendo completamente el diseño de estos componentes importantes Nos quedamos naturalmente aspirados Porque estamos convencidos de que es parte del DNA de un carro super sport Pero aumentamos el poder a 610W Y con la reducción del CO2 de 11% Esto fue principalmente debido a la definición completamente de la parte superior del engine Y en particular, colocamos por primera vez en un carro super sport Un sistema completamente diferente Donde usamos dos injectores diferentes Uno para la alta presencia y en la combustión de combustión Y el segundo en el sistema de intake Que es un sistema normal de MPI Esto nos permitió tener un gran aumento en términos de la fuerza curva Y también para reducir la emisión Y en particular los particulares Para cumplir la emisión de Euro 6 y la emisión de nivel 2 Después del gearbox tenemos el nuevo Lamborghini Double Clutch Esta es la primera vez que aplicamos esto en Lamborghini Y nuestro objetivo fue realmente dar la posibilidad De experimentar una usabilidad divenida Pero también realmente aumentar la emoción En el cambio en un trato como el Rascari Y en cualquier tipo de experiencia El otro punto es el 4WD El 4WD es un sistema completamente nuevo Que se hizo con un sistema eléctro-hidraulico En el que podemos alcanzar una distribución perfecta Entre los dos axes Pero en una manera activa y no en una manera pasiva Esto también permite tener una distribución de torque Que llegan hasta el máximo de 50% en el frente Y llegan hasta el 100% en el rear Y basa en la condición en la que el carro es utilizado Entonces, mucho trabajo Desde el equipo de desarrollo de Lamborghini Pero también me entiendo que Hay mucha colaboración de otras fuentes En términos de la rueda La rueda de freno, por ejemplo Es fácil de entenderlo Para el driver Sí, es claro que el carro es realmente un mundo complejo Y tratamos de usar todas las mejores expertises del mundo Por ejemplo La rueda de freno, que es el primer punto de tocar De la rueda Necesita ser algo que es instintivo La tecnología instintiva, lo llamamos Y para este año Usamos un spin-off de la Universidad de Roma En una ciencia neurológica Que nos ayudan a definir Que son los puntos más instintivos de contacto En la rueda de freno Y basado en esto Nuestro diseñador Escribimos todos los comentarios De una manera más instintiva Para el uso Sí, increíble Lo he experienciado Y como dijiste en tu presentación Esta mañana Todo este trabajo Que hace un motor como yo Mucho mejor Gracias por eso Es un placer para nosotros Y es claro Que queremos dar la sensación De nuestro motor De ser el maestro Y no viceversa Que se pueda manejar Y manejarse El motor en cualquier tipo de condiciones Y donde Si llega cerca del limón El motor debe apoyar El motor en términos de dinamismo Así que por ejemplo El dola de freno Y la suspensión Y el sistema de freno realmente ayuda a extrañar toda la fuerza y toda la habilidad en el carro, incluso si ha hecho un error, es muy perdido. Sí, es claro, tratamos de no enfatizar el error del driver, pero debido a un nuevo sistema que se llama Lamborghini Piazzaforma Inerciale, estamos capaces de manejar en realidad todos los parámetros del carro y dar el derecho a todos los sistemas. Esto ha permitido el driver tener la sensación de ser el maestro del carro, poder controlar en todas las condiciones y tener exactamente el poder, que en el final es lo que hizo la diferencia, en la correcta posición, en la correcta control, con la correcta encuesta, con la correcta suspensión, con la correcta suspensión y garantizar la mejor performance. ¿Puedes finalmente hablar de ese nuevo sistema? ¿Cuál es el italiano? Sí, es Anima. Anima es un sistema que desarrollamos y es un sistema que está en el centro de ruedas, donde con solo un clic tienes una configuración diferente de la comportamiento del carro. Con un clic puedes decidir qué tipo de parámetros, qué tipo de setup, basado en lo mejor que puede ser disponible, que quieres usar. Es decir, puedes ir desde un tubo humilde, en el sistema de ruedas, en la estrada de ruedas, donde todo es fácil y fácil de usar, totalmente, 101% está bajo control. Solo con un clic puedes ir en el sport, en el sport, cambia inmediatamente la reacción del vehículo, cambia el sonido del vehículo, cambia el control de la velocidad y es un modelo clásico donde puedes disfrutar. Tienes un caro un poco es gratis. Puedes disfrutar de todos los lados en una manera segura, pero disfrutando. Cuando seleccionas la moda que para nosotros es nuestra moda, puedes estar en una carrera en una carrera perfecta de la suspensión, directa de la dirección, y el engine reacta como un rato en cada condición y te empujando en una manera más extrema en cada tipo de carrera. Excelente. Bueno, ya hicimos esa parte y ahora vamos a hacer la parte de la carretera en el modo Strata. Así que muchas gracias de nuevo y felicitaciones, disfrutamos de la carrera aquí. Gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.